Mediante decreto 030 de 2020 fue creado el INDEF, una decisión que le dio una nueva vida a la entidad, con una reestructuración que fue fundamental en la planeación y organización como operador de vivienda del municipio. Con la adquisición de nuevos predios, seguimos trabajando en la estructuración de proyectos de vivienda para la comunidad de Yopal. Gracias al programa Bandera, Amor por Yopal, hemos generado 428 empleos beneficiando a las mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, adultos mayores, discapacitados, jóvenes y población NARF. Con una inversión cercana a los 1.365 millones, hemos intervenido 205 áreas públicas, tanto en la zona urbana como en la zona rural del municipio de Yopal. Yopal logramos la aprobación de la política pública de vivienda. Somos el primer municipio de Laurinoquía y el quinto en el país en adoptar esta política pública de vivienda para sus habitantes. A través de la estrategia Todos al Parque y con una inversión cercana a los 370 millones, realizamos el suministro y la instalación de 11 parques infantiles en las diferentes comunas del municipio de Yopal. Logramos estructurar el proyecto Adecuación y Mejoramiento del Parque Comercial La Herradura con una inversión de 1.700 millones de pesos y un plazo de ejecución de 5 meses, con el cual solucionaremos los constantes problemas que a través de los años han sufrido los comerciantes en el tema de servicios públicos. Hemos logrado un aumento en el recaudo del 150% respecto a años anteriores. Estamos trabajando en la estructuración del proyecto denominado Adecuación y Remodelación de la Central de Abastos de Yopal, con una inversión cercana a los 7 mil millones de pesos en articulación con la gobernación de Casanare. Hemos venido recuperando los bienes inmuebles a nombre del municipio. Hoy hemos recuperado bienes como este, donde hoy actualmente funciona el archivo de gestión de la administración municipal. Encontramos el bien donde funciona la Secretaría de Desarrollo Económico, la recuperación de espacios administrativos donde actualmente funciona la Secretaría de Educación, la inspección de tránsito y una comisaría de familia de la misma forma. En San Martín funciona una comisaría de familia y una inspección de policía. También recuperamos un espacio y la dispusimos al servicio de la Oficina de los Ediles. Con esta recuperación, la administración municipal, además de estarse ahorrando alrededor de 200 millones de pesos anual, por cuenta de arriendos, también estamos contribuyendo a la reactivación de la economía. Estamos contribuyendo a que se fortalezcan programas educativos desde la triada, al haber una interacción entre la institucionalidad y todos los alumnos. Pero también estamos contribuyendo a que hoy se recupere toda la parte documental de nuestro municipio, que se encontraba en pasillos, se encontraba en sótanos, en lugares no adecuados, donde se tendría que disponer todo el archivo del municipio. Y el parque, el resurgimiento que estaba tomado por la delincuencia, lo recuperamos. Pusimos la tarima, la organizamos, la limpiamos, la embellecimos, pero también recuperamos toda la parte de la cubierta, dando seguridad a las personas que hacen actividad cultural desde este escenario. ¡Gracias!